porque si o sea pero para ellos es el sinónimo de fiesta hola comunidad charcotrip bienvenidos de nuevo al canal esta vez vamos a hablar de comida y si es que me acaba de llegar esta cajita que es una caja de comida esta cajita sorpresa que contiene productos recién salidos en el mercado en este caso es en francia y si eres nuevo por aquí no te suscribirte y activar la campanita de notificación así que vamos a ver lo que comen los franceses ya lo habíamos visto un poquito en el supermercado cuando los lleve a visitar un supermercado en francia pero ahora vamos a ver qué contiene esta cajita para ayudarme a presentar estos productos tengo un invitado muy especial que en realidad no es invitado porque es parte de charcotrip vamos a darle la bienvenida a vicente vicente qué tal cómo estás hola mucho gusto ahora todos creo que es la primera vez que aparezco en vivo si de hecho si se había escapado bueno vamos a abrir esta caja no sé que contiene lo único que es que tiene comida así que vamos a ver de hecho si viven en españa o en francia o en cualquier país donde se venda esta caja les voy a dejar el código aquí abajito por si la quieren probar tienen unos euritos de descuento y yo también me llevaría algo bueno nosotros para tener más comida la cajita es así de caritas ok así que bueno y aquí viene un folleto con explicando los productos pero no lo voy a ver para que sea sorpresa bueno el primer producto son sí como galletitas de arroz son esas ruedas y son de arroz o sea para los que conozcan es como los choco crispies pero que no tienen chocolate o sea choco crispies salados llenan pero la verdad tienen puro aire pero de hecho este es un producto bonus porque o sea yo me escribí también con un código de alguien y traía pues en lugar de tenerla 15.99 la tuve a 10.99 más dos productos gratis así que este producto fue gratis digamos en la caja normalmente vienen de 10 a 15 productos así que este es el primero ok este es un snack que le encanta a vicente si este le gusta un montón miren se lo voy a enseñar aquí este no lo voy a abrir porque pues aquí se ve lo que son 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 mini pretzels y pues a ver vicente explica porque a él le gustan mucho y se comen mucho aquí en francia si es que el pretzel es de origen alemán pero parte de francia que se llama alsacia fue alemán francés etcétera ahora es nuestro y de hecho la muchachita que se ve ahí es la figura realmente de la de la asciana es el traje típico de la región de alsacia les voy a mostrar una foto por acá si y si la encuentro y pues es un pronto ya conocido muy viejo que me he comido toda la vida una cosa que esta vez lo hace de deporte porque porque de hecho son bastoncitos y son figuras de pretzel que también le voy a poner una foto por acá lo que es por la figura del pretzel pero sí es cierto estos los hicieron con forma de balón de fútbol si no se lo va a comer este lo va a comer todo porque a mí no a mí no me gustan estos son los típicos snack que sacan los franceses cuando hacen fiestas y que se juntan son las botanitas típicas miren ahí les voy a enseñar ese es el disque pretzel en forma de pelota de fútbol sí o sea ese es el ajá y ese también viene siempre viene los dos de la forma de pretzel regular y el bastoncito sí mira ya está empezando a comerse no pero eso se lo comió todo todo celda a mí no me gusta siguiente producto uy son puros snackes ahora eh esta palabra para los franceses o sea les encanta eh porque si o sea pero para ellos es sinónimo de fiesta de estar con la gente de celebración literalmente es el aperitivo que es la parte antes de la comida exacto y este producto si es como que novedoso porque son de lentejas si algo un poquito ya que es justo de moda de usar lentejas más nutritivo como base para la parte de harina de lentejas es más sano más nutritivo y pues ya está creo que hasta tiene proteínas y tiene fibra también para ir al baño no tenías que decirlo así me la aguanto todos los días ya no puedo, ya no puedo ay ya este es de lentejas con sabor a tomillo a limonado con limón mezcla de tomillo y limón suena bien suena bien bueno ahora hay que probarlo no tienen chile pero eso ya sabemos este es otro producto de los productos bonus y son unos huevitos huevitos de pascua estos huevitos en la pascua pues ustedes son como que lo clásico pero creo que es en muchos países huevitos de chocolate huevos de chocolate con sabor a avellana osea que va a saber un poquito estilo me imagino a la nutella chocolate con leche y avellano promete sabor a nutella siguiente producto ok esto es lo clásico papitas a ver yo como mexicana que les puedo decir de estas papitas osea que no tienen chile osea son papitas tipo como las de papas pura papa sin polvitos sería papa francesa para empezar no papa la francesa sino papa francesa es una región que esta cerca de la normandia en el nord oeste de francia si osea todo el mundo sabe de que de paris que del sur de francia pero osea estas regiones también tienen lo suyo y la marca Vico que yo conozco desde siempre ustedes probablemente no es francesa son papitas francesas la única Vico que conozco es la de RBD de hecho para los que no saben seguro todos saben Angelique Boyer es francesa como Vico si son igual de buenas ok mira Vicente va a estar muy contento vienen mas pretzels y de hecho miren estos si tienen la forma del pretzel la gracia yo creo que lo diferente de estos es que dice que tienen sabor a queso con emen tiene queso y chilla las semillas de chilla ah chilla si esas semillas de chilla que son de Perú no son de México pero se usan mucho en Perú ah ok no sabía gracias por ello ok ok pues Vicente va a estar muy contento porque ya tomas mas pati si no mas una palabra el emmental que dicen aquí es un queso que esta entre francés y suiza de la parte pues de los Alpes un queso pues como se ve aquí con el queso de hoyos de los ratones ajá cuando piensan en el queso de ratones es este si siguiente producto ok siguiente producto a ver espera que no he visto que es aaaaah ok a ver aclaración ya se van a decir ay wasabi pero eso no es francés no no ya se es japonés pero pues a los franceses si les gusta porque acuérdense la mostaza francesa pica en la nariz pues el wasabi también es el mismo tipo de picado esta esta muy rico son unos snacks de wasabi si son mmm esta muy de moda eh ah ese es de cacahuate ah si ok cacahuate con wasabi que va a picar bastante según los criterios franceses a ver vamos a ver si deberas picar oh yo pensaba que eran bolitas si son bolitas pero están como mira ok vamos a probar a la una una dos tres acá esta por dentro el cacahuate ahi se ve ah si ahi se ve el cacahuate no pero wey esta chiquita no es justo yo estaba agarrando una grande no esta bien hay una de mas bueno ahi va eh no se mmmm que pica pero bueno mucho no llega hasta la nariz le queda en la lengua llega después a ver esperen todavía no me llega me desociona un poquito no no llega mucho ajá se me hace como que se queda en la lengua ya y es que hemos probado aquí para osea que son chicharritos son como chicharritos chicharritos de wasabi eso si llega siguiente producto por favor ok vamos con el siguiente producto ok el siguiente producto es desconcertante agua no no ah no a ver mmm ok es limonada artesanal limonada no mas hay que aclararlo pero no tiene color no tengo que aclarar la limonada en Francia no es la limonada que conocen que es de puro limón ni que es agua con limón aquí es una soda pero esto es por agua no es una soda clara muy dulce osea esto es soda osea que si lo agito ahora se va a explotar si no hay que hacerlo osea ay si tiene burbujas si ok es una marca que ya he visto y probado usualmente venian en empaques mas grandes creo que es la primera vez que la veo asi en botellitas si bueno a lo mejor es por la box o tal vez ya lo ven que siempre como se quiere parecer muy artesanal siempre venian en las botellas estilo antiguo con la taquita y el sello de cristal bueno de vidrio de vidrio de vidrio perdono de cristal de cristal salian muy caras ah ya ok bueno la probamos luego porque si es cierto que esta cosa si la abres pues ya hay que tomarsela asi que no y ademas que no esta fresca si eso si estas cosas hay que ponerlas en el refrigerador pero bueno eso ya sabemos es una sobra ooooh viene una botella de vidrio uuuh esta es una sidra rosa pues si es sidra pero no se como hacen para que este rosa bueno aqui hay unas manzanitas pintadas si pero la carne de la manzana siempre es del mismo color bueno el le dice carne es la pulpa la pulpa perdon my french es una marca que ya he visto antes y es del calvados que esta en normandia otra vez donde hacen mucha sidra y competencia entre los normandes y los bretones ah si de hecho en charcotrip les he platicado sobre bretaña y ademas tienen muy buenas crepas y si no y si de hecho suscríbanse a charcotrip a charcotrip en facebook y en twitter también en todas las redes sociales en todas las redes sociales en pinterest en instagram siguiente producto ah esto oh ok esto delicia de higado de bacalao uuuh bueno perdonan a mi no me gustan jejeje no pues ha de ser cuando lo vi pensé en sardinas que es en formato de sardinas de cajas de sardinas en toda la cajita es un tipo de paté pero que hicieron con el higado de bacalao en lugar de usar el higado del pato por ejemplo o de otras cosas que delicioso suena todo jejeje puede ser bueno no bueno esta bien eso es preferencia personal si esta bien se lo come todo el bueno cuando pensamos en higado de bacalao pensamos en el aceite del higado que sabe horrible que se daba a nuestros padres cuando estaban enfermos pero al verlo se ve como un paté no mas que será un paté tipo de pescado en lugar de ser este tipo de paté es para untarlos en el pan y a la hora de lo que le dicen ellos el apero bueno siguiente producto ya casi terminamos bueno vamos a pasar al postre estos son unos dulces típicos de los franceses les encantan ya les había contado en el video del supermercado los Haribo Haribo que es una marca francesa de dulces de hecho yo vivía bastante cerca de una ciudad donde había la fábrica que nunca visité y dicen que si vas a visitarla puedes ir corear si quieren retacarse de dulces hasta enfermarse pueden ir si bueno yo les cuento mi experiencia a mi estos dulces no me gustan porque se me hacen demasiado dulces es dulce sin... les falta picante les falta ácido pero bueno a los franceses la mayoría les gusta mucho ahí se ve el interior es blanco como tipo bombón si y hay pues azúcar rosado ajá es que si les gusta el dulce es puro dulce pues hay azúcar hay azúcar hay gelatina azúcar azúcar hay un poquito de aromas y de plantas rábano zanahoria limón pero ya hasta el último eso no? si son para los sabores no se hagan ilusiones eh esto no es nutritivo para nada eh no no es dietético no es nutritivo no no pero si esta bueno no creo que haya muchos franceses que no les encanta realmente de los dulces es un es un clásico es un mega clásico si vienen a Francia y quieren probar cosas típicas o sea pero típico del día a día de así como que a pie nada de que cosas refinadas vayan al supermercado y comprense dulces de estos eso es lo que comen los franceses esa marca esa marca Haribo son los dulces franceses por exigencias cualquier tipo del que tengan no tienen que gastarse miles de euros para comprarse cosas francesas creo que este es el último producto ah ok un jugo de naranja muy bien esto es nutritivo después de todas las cosas que nos han salido en la caja que no son nada nutritivas me da ganas de ver unas figuras de limón y de naranja como se pueden ver en mentón por acá o por acá será el si 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 eso ya después de ver esas figuras si uno se quiere tomar tres de estos a ver que tiene ser especial es de naranja es de forma orgánica para empezar entonces si es orgánico uno dice que también el empaque es responsable con materias vegetales y renovables que fue más ecológico sí bueno de hecho si se ve bueno al menos se ve luego ver capaz que no es la misma pero se ve por lo menos se ve y pues luego el jugo de naranja pues está bien sí para el desayuno aquí de hecho acá no sé si se ve bien es el logotipo de AB es de agricultura orgánica si compran en Francia productos con esto es certificado por organismo oficial que es orgánico de que realmente es orgánico y recuerden en el video donde les dije las 5 cosas sobre los franceses acuérdense jugo de naranja es una de las cosas indispensables para el desayuno así que sí y se me había escapado un último producto que son unas bolsitas de infusión que a ver aquí aclaración en México le llamamos té a todo el té es el que tiene hojas del árbol de té bueno si no hay esas hojas ya no es un té es una infusión de plantas bueno esto es una infusión ah bueno si miren estos son unas bolsitas y de hecho ah ok pero ya vi la gracia de esto la diferencia o sea no es para echarlo y tomárselo caliente es para tomarlo frío lo echas aquí a una botella de agua fría para hacer té frío sí lo cual sí es más apropiado para la época bueno y creo que ya terminamos ya no hay nada en la caja ya se acabó sí ya se acabó por fin sí ok así que ya te puedes comer tus pretens bueno espero que les haya gustado este desfile de comida francesa francesa o bueno comida que se vende en Francia nada fuera de lo que se encuentra en cualquier casa francesa todo normal 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 de Francia cositas nuevas pero se quedan en lo que se come aquí sí o sea la idea de esta caja pues porque la venden en Francia a franceses es mostrarles como que las cosas nuevas que va a haber en el supermercado pero bueno es lo mismo de hecho si hay gente de España mirando este video y tienen esta caja cuéntenme que es lo que viene estoy de curiosidad ha de ver cosas españolas me imagino bueno este espero que les haya gustado el video y si es así por favor regálenos un like suscríbanse la campanita síguenos en todas las redes sociales también sí, todos síganos en todo y pues espero que ya les haya gustado mi presencia y si no pues ya me desaparezco y ya nunca por favor denle like al video más a una este para que por favor para que Vicente acepte salir mucho más camisetas chiles para enseñarles sí, mírenme ah sí, aquí está Chilo sí, Chilo, Chilo bueno pero eso da para... no, pero eso da para otro video para explicar las diferencias entre Norte, Centro, Sur de México pero es esa parte, hoy hablamos de Francia bueno, ok ya se hizo muy largo ya nos despedimos hasta la próxima bye bye